Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, me ha llegado este mazo de elfos y he pensado, oye, este mazo tan raro, no creo que vaya a funcionar, pero es un mazo muy curioso y original, mazo de estándar, vale, de elfos, mono verde, con cartas realmente muy llamativas, no creo que funcione, como digo, esto parece una locura. Y he dicho, espérate, una de las secciones más queridas y más recordadas que me lo estáis comentando constantemente de este canal siempre ha sido la sección de el mazo del suscriptor y he pensado, creo que ha llegado el momento de retomar, recuperar esa sección del mazo del suscriptor. Sinceramente cuando la dejé en su momento fue porque me agobié con ella, o sea, porque era al final mucho trabajo, recibía muchos correos diarios con muchas ideas de mazos vuestras y luego era muy complicado llevar a cabo todo lo que conllevaba, porque bueno, había que analizarlos todos, pensarlos, si me faltaban comodines de alguno de los mazos, gastar comodines, si me faltaban cartas, quiero decir, gastar los comodines para completar los mazos, y luego además jugar las partidas que muchas veces no salían muy bien, porque eran mazos muy bizarros, muy extraños, muy locos, muy raros, entonces a veces salían mal, era muy complicado, pero he dicho, venga va, llegó el momento, vamos a sacrificarnos. Así que, bueno, allí lo tenéis, las instrucciones, si queréis mandarme vuestro mazo creado por vosotros, por favor no copies el mazo por ahí de otra persona, vuestra propia idea, por lo que sea, yo los analizaré y bueno, veré que tengan algún tipo de coherencia los mazos, pero a poquita coherencia que tengan o con que sean divertidos, originales o tribales de no sé qué raro, pues ya los voy a traer aquí al canal seguramente, en función también de la cantidad de mazos que reciba. Ahí de vez en cuando, bueno, pues no sé, una o dos o tres veces por semana, según lo vea, pues habrá mazo del suscriptor, con él jugaré vuestro mazo, jugaré con vuestra locura y comentaremos los mazos que vayan llegándome, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenéis, lo tenéis que enviar a magicblocktk.gmail.com si lo deseáis, eso sí, mandadmelo por favor con el siguiente asunto para que yo sepa localizarlo bien, porque recibo muchos correos, sería entre paréntesis MDS, mazo del suscriptor, como podéis ver ahí, el nombre que le hayáis puesto a vuestro mazo, vuestro nombre o el nombre que queréis que diga en el vídeo, ¿vale? Porque si me llamo Antonio García García y no queréis que diga vuestro verdadero nombre y decís, no, me llamo Cascaporillo de arriba, pues el nombre que vosotros me digáis es el que voy a mencionar en el vídeo, ¿vale? Y luego además, mandadme por favor el listado del mazo en español, ¿de acuerdo? Para que no tenga yo que andar cambiando el idioma del juego cada vez que me mandéis un mazo. Y además, si lo deseáis, esto es una cosa que se me ocurrió que sería una novedad, ¿vale? Para la sección. En su momento la sección, ¿cómo lo hacíamos? Pues bueno, era, me mandabais los mazos y yo elegí algunos y los jugaba y ya está, ¿no? Pero he pensado, ojo, la gente está muy loca, a lo mejor quiere grabar sus partidas, sus mejores partidas, a lo mejor habéis hecho una partida en la que habéis hecho 2000 puntos de daño. Y he pensado, bueno, ¿por qué no? O sea, si me queréis mandar vuestras partidas en vídeo grabadas, cualquier, hay miles de programas para capturar la pantalla, por ejemplo, quizás el más sencillito OBS, buscadlo, OBS para grabar la pantalla de vuestro PC o incluso del teléfono móvil, hay muchos, de hecho incluso los Android, me imagino que los de iOS también lo tendréis, ¿no? Hay aplicaciones propias nativas de Android o de iOS que capturan la pantalla directamente, no hace parte ni instalar nada, ¿no? El caso es que grabéis vuestras pantallas, vuestras partidas, si queréis, si queréis. Si os mola la idea, lo hacéis, quien quiera hacerlo, vamos, tampoco, yo en principio no hace falta que lo hagáis, pero si lo hacéis he pensado, oye, pues no es mala idea, si a lo mejor alguien ha hecho esa partida en la que ha hecho 1000 millones de daño o ha ganado 800 vidas o lo que sea y quiere pasármela y que la ponga en un vídeo, la comente yo o opine sobre la partida, pues quizás también sea divertido. Lo único que tendréis que hacer es eso, como digo, buscar un programita para grabar vuestra pantalla del PC o el programita que sea para el móvil que hay 50.000 gratuitos para hacerlo, gratuitos hay 100.000, como digo, y no me mandéis el archivo, ¿vale? Porque el archivo va a ocupar un giga o cinco gigas, no me lo mandéis por WeTransfer o guarderías de esas. Todo el mundo tiene su cuenta de Gmail o su cuenta de YouTube que va vinculada a tu correo electrónico de Google, los ha usado Google, tenéis YouTube que es gratis, subid el archivo ahí de vídeo a YouTube, lo etiquetáis, lo ponéis en oculto y me pasáis el enlace y yo simplemente ya lo descargaré porque tengo un programita que lo descargue y ya está. Todo el mundo conoce esos programitas que descargan los vídeos de YouTube, ¿no? Y si no los conocéis, pues Google, lo buscáis en Google, que hay muchísimos también de esos páginas web y programitas que descargan. Lo subís ahí y ya lo descargo yo desde ahí. Bueno, si os empeñáis y queréis pasármelo por WeTransfer o cualquier otro sistema, pues adelante. Pero mira, sinceramente, prefiero YouTube que es más cómodo, más rápido. YouTube nunca jamás borra un archivo, salvo que tenga cosas que no debería tener. Entonces es más cómodo, más sencillo, porque imaginad que me lo paséis por WeTransfer o alguna cosa de esas que a lo mejor borran el archivo a los cinco días y no veo el vídeo hasta dentro de seis días o cosas así, ¿no? Porque hay muchos servicios de esos de transferencia de archivos grandes que tienen el archivo solamente unos pocos días o unas horas o lo que sea. Entonces por eso yo lo de YouTube ahí queda para siempre y es muy fácil entrar, descargarlo y ya está. O sea, si no tenéis cuenta de YouTube, me imagino que tenéis una cuenta de Gmail o de Google, simplemente tenéis en YouTube y la que se crea automáticamente. Vamos, ahí subís vuestro vídeo y ya está. Bueno, y si no, venga, va, lo que queréis, pasádmelo como queráis, pero preferiría YouTube. Venga, no me detengo más que al final he tardado demasiado. Os voy a dejar este mazo de elfos, como siempre, debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena. Lo he visto por ahí y he dicho, este mazo no puede funcionar, tiene que ser malísimo, pero vamos a probarlo porque me ha recordado muchísimo precisamente a la época de los mazos del suscriptor, ¿no? Bien, entonces, mazo de elfos en estándar. Me llama mucho la atención atacar el festival, que es una de mis cartas favoritas. Me parece una burrada de cartas y, claro, al ser un mazo de elfos vas a generar mucho maná y vas a hacer atacar el festival de cuarto turno fácilmente y vas a meter otros dos elfos más en mesa. El problema es que los elfos que lleva el mazo son pequeñitos, así que este atacar el festival tampoco te va a poner cartas de coste 5 en mesa, lo cual es una pena. He metido también, esto es elección mía, ¿vale? Una ahí viene a la caza porque me parece que tienes cierta sinergia con el mazo, aunque sea un clinswalker de coste 6 y no te lo pone el atacar el festival en mesa. Me gustan sus habilidades, ¿no? La del más 2, puedes sacrificar una criatura, si lo haces, buscas en tu mazo otra criatura con valor igual más 1 al de la criatura sacrificada y lo pone directamente en juego, por tanto, pues yo qué sé, puedes ir buscándote más o menos el elfo que necesites en cada momento. Y luego el más 1 me ha gustado mucho porque a lo mejor haces, mueles 5 cartas y a lo mejor te serán ahí 3 elfos, te los pones en mano todos y los puedes jugar. Y lo de poner ignocerontes tampoco está mal del todo. Y luego el mazo lleva bastantes cartas de la nueva colección de la Guerra de los Hermanos, también lleva bastantes cartas de la colección anterior Dominaria, entonces por eso me ha gustado, como son cartas muy recientes, me parece que está genial. De la Guerra de los Hermanos tenemos Protector de Citanul, que bueno, es el único elfo de Janowar que tenemos, el único elfo de coste 1 que puede generar maná, él mismo no genera maná, pero funciona igual que la Centinela de los Jasperas, que estuvo en estándar el año pasado, hace un par de años, y se jugó muchísimo, muchísimo, muchísimo y es exactamente igual. Bueno, la Centinela de los Jasperas es un poquito mejor, porque era un 1-2 en lugar de un 1-1, y además tenía alcance, pero vamos, funcionalmente hacía lo mismo. Luego la otra carta de la Guerra de los Hermanos que tenemos nueva, otra de las que tenemos nuevas es Buena, Ojos de Gaia, que es bastante buena, 3 por 3 es un 2-3, que da dos manas de cualquier combinación de colores, lo cual está genial, solamente para lanzar hechizos de criatura, o activar habilidades de criatura, vamos, que vas a poder lanzar muchas criaturas, o activar sus habilidades. Si lanzas un hechizo de criatura con fuerza de 5 más, que en este mazo va a ser muy complicado, por no decir imposible, le pondrías contadores más 1-1 a buena, poco versátil. Vale, el mandato de Titania, todos los mandatos de la nueva colección son flojetes, hay uno en cada color, y son flojetes, sí que es cierto que eliges dos de entre cuatro opciones, lo cual le da mucha versatilidad a la carta, y tienen buenas habilidades y tal, bueno, buenas opciones, pero es un coste 6 para exiliar un cementerio, sí, ganar unas pocas vidas quizás, buscar en tu mazo dos tierras y ponerlas en juego giradas, o sea, coste 6 es muchísimo para lo que hacen estas cartas, crear dos tokens 2-2, mira, la de poner dos contadores más 1-1 sobre cada criatura que controlas, sí puede ser muy bestia en este mazo, porque a lo mejor metes ocho elfos en mesa, y luego haces mandato de Titania más 2-2 a todos, ojo, ahí es donde mola, también tenemos de la nueva colección Obsequio de Gaia, para proteger a nuestras cartas, contador más 1-1, alcance a arrollar antimaleficio indestructible hasta el final del turno, lo cual no está nada mal, y luego realmente la cremita del mazo está en el coste 2, están sus mejores criaturas, la mitiquísima, bueno, mitiquísima tampoco es tan mitiquísima, pero recuerda mucho a la exponencia de los fuertes, bueno, hace lo mismo, solo que en forma de criatura en lugar de en forma de encantamiento, vamos, básicamente que te ayuda a buscar la criatura que necesites en cada momento, luego tenemos el portavoz elemental de Enaguar para dar maná, y bueno, a lo mejor alguna tierra la quieres convertir en un 3-3 para atacar, pero aquí vienen las cartas fuertes, los salvadores de la gala, para tener fichas de tesoro, contadores más 1-1, vidas a casco porro, y la visionaria cornarbórea, perdonadme, por 2-1-1, pero le da más 1-1 a todos tus otros elfos, y además siempre que lances un elfo y llevas muchísimos elfos, si pagas un mana verde, robas una carta, para llenarte la mano de cartas, yo de todas maneras, como digo, sí, mola la idea, pero ¿con qué ganas? o sea, ¿con qué carta ganas? yo creo que eso lo ganas con mandato de Titania, más 2-2 a todo, o sea, meter 8 o 10 elfos en mesa, más 2-2 a todos, te pego y te gano, porque no tienes una gran jugada con la que ganar, por cierto, entre las tierras 23 bosques, una Boseiju, porque Nostor va a llevar una tierra legendaria de este estilo, que puede romper algo importante, y Argoz, que pone tokens 2-2, qué pena que sean de osos, ya estaría bien que fuese de elfos, al menos haríamos algo más con ellos. Bueno, mazo del suscriptor, que obviamente vamos a jugar en partida amistosa, bueno, este no es mazo del suscriptor, este mazo lo he visto por ahí pululando por la red, le he hecho un par de retoques, para que no me pareciese tan malo, y me sigue pareciendo bastante malo, pero bueno, es de elfos, vamos a considerarlo mazo del suscriptor, bueno, mí, ni siquiera es mí la idea, pero bueno, cuando he dicho antes, por cierto, que no me mandéis mazos copiados, a ver, si me montáis un mazo de elfos, pero es distinto y es original a cualquier otro que exista, pues me vale, o sea, no quiero decir, no, ya nadie me puede mandar elfos, no, si me podéis mandar elfos siempre y cuando aportéis algo, ¿no? Bueno, pues la mano inicial con doble visionaria de estas, chamán de la pauna y el obsequio, bueno, uno de los problemas que le veo, le veo muchos problemas al mazo, ¿vale? Pero otro de los problemas que le veo es que muchas de las cartas cuestan dos, de modo que la curva de mana está un poquito rota, no hay casi cartas de coste uno en este mazo. Vamos a empezar, yo diría, con la visionaria de corona arbórea, porque ya el siguiente turno, al jugar el siguiente elfo, podremos robar una carta pagando mana verde, y esa ventaja de cartas se va a notar mucho, el rival juega seguramente una mono blue tempo, es siempre que lances un hechizo, así que aunque el rival lo contraria este, tú puedes pagar el mana verde y robar, ¿vale? Lo digo porque el rival tiene dos manas azules enderezadas, o sea, se viene el counter efectivamente, pero podemos pagar la habilidad de la visionaria y robar una carta igualmente, que contra mono blue tempo robar cartas extras, siempre es bastante, bastante bueno, siguiente turno, podemos acudir a hacer doble hechizo, que va a estar bastante bien, ¿vale? Voy a jugar tierra antes de nada, yo en este caso no voy a robar cartas, prefiero la ventaja de cartas, y dada la mano que tenemos, creo que quiero que me contara este la chamán de la fauna, ¿vale? Por eso voy a empezar con el portavoz elemental de Genowar, que no, no quiero tanto que me lo contara este, ¿no? Oh, esparcí la esencia, no me lo esperaba, ya sabéis, me temía el típico, no voy a pagar, no voy a pagar, me esperaba, nada, el típico, el típico hechizo de, como el de antes, ¿no? El hacer desaparecer de pagados más, bueno, pues tenemos un 3-3 sin 1-1, no está mal para comenzar, esto da, por cierto, entre otras muchas cosas, da más uno, más uno, y alcance, así que su mazo de mono blue, de voladoras, seguramente lo podamos fregar un poquito con esto, y el rival se rinde porque somos demasiado buenos, otra de las cosas malas que pasa en partida amistosa, es que no puedo jugar estos mazos en Rankeds, que te vas a poner a jugar esto en Mítico, en Diamante, en Platino, es que no vas a ganar ni una, es más, ya no solamente que no, ya sabéis que no le importa mucho ganar o perder, porque creo que Magic es un juego para divertirse, pero el problema es ese, es que no vas a poder divertirte en Rankeds, porque es que te van a pegar paliza tras paliza, y el mazo no va a ser capaz de hacer lo que hace, ¿no? Entonces por eso estas partidas van a ser en partida amistosa, ¿no? Partida simplemente entre nosotros. Otra cosa que tengo, que me gustaría hacer en un futuro, pero ya lo hablaremos, ya lo hablaremos, tranquilos, no os volváis locos, es hacer partida, en lugar de mazo del suscriptor, partida del suscriptor, concordar con vosotros una fecha, una hora o lo que sea, y jugar una partida juntos, eso también podría estar bastante divertido. Venga, va, a mano que nos quedamos, tenemos protector de Citanul en este caso, le falta un acelerador de coste 1 de verdad a este mazo, tener un Elfo de Januar es lo que le falta, pero ya los Elfos de Januar parece que son demasiado buenos para Standard, llevan ya unos cuantos años que no los reeditan en Standard, cuando el Elfo de Januar, que por mana verde es 1-1, queda mana verde al girarlo, ha sido una carta permanente, muy habitual, muy constante en la historia de Magic en Standard, o sea, pero muchísimos, muchísimos años, uy, saludadores de la gala, me gusta, me congratulan, voy a empezar con los saludadores de la gala, porque les vamos a sacar mucho partido de aquí en adelante, y no vamos a atacar, porque como que el rival querría bloquearnos, vale, el rival está jugando una mano blanca posiblemente agresiva, viendo este Jotiano de primera línea, qué carta, cómo me gusta esta carta, me gusta mucho, mucho, y además es un soldado Jotiano, no es el soldado Jotiano original, pero es uno, es uno, es un soldado y es Jotiano, no se le puede pedir más, nos comemos el daño, supongo que hacer buena a este turno tampoco es mala idea, ¿verdad? Si hacemos Chamán de la Fauna, tendríamos un, no, no nos llega, no nos llega, porque la ficha de tesoro entra girada, no me hagáis caso, veamos con esto, y en el siguiente turno vamos a tener muchísimo maná, yo diría, blanca verde, el mazo del rival es blanco verde, las fichas de tesoro quizás no las vamos a necesitar, porque nos van a sobrar el maná, ganar vidas, ahora tampoco me corre mucha prisa, así que voy a hacer crecer los saludadores de la gala, daba igual el orden en el que jugásemos las cartas, porque la ficha de tesoro la pone girada, por tanto nunca habríamos podido hacer doble chice este turno, atacamos de 3, y listo, guau, me lo podría haber imaginado, vale, estos refuerzos decididos, porque se están jugando bastante en mazos blancos agresivos, y bueno, no me importa mucho perder estos saludadores, porque si no se mueren en un bloqueo, se iban a morir con un cátaro brutal, o algo por el estilo, vale, nos hemos vaciado la mano, no tenemos nada, mira el cátaro brutal, hablando del rey de Roma, vale, pues tenemos dos cartas de protección, obviamente no vamos ni a atacar, ni nada, no quiero dar la pista al rival de que tenemos obsequios de gaya, así que vamos a ver si ataca o no ataca, uf, esa Mirel sí, que es un problema gordo, pero muy gordo, bueno, podríamos descartarnos esta criatura para buscar otra criatura en el mazo, pero qué criatura querríamos, sí, bueno, sí, la que nos da ventaja de cartas, pero es que hay que bloquear esa Mirel, eh, aquí la partida puede que se nos haya acabado, hay que hacer doble obsequio de gaya sobre el chamán de la fauna para bloquear ahí, es lo que vamos a hacer, ese es mi plan, vale, uf, se hace de noche, se hace de noche el bruto ira lunar este, el cátaro brutal, si alguno de los dos jugadores juega doble hechizo, se da la vuelta y nos exilia otra criatura, mmm, pero, era inevitable, yo creo que es como lo teníamos que hacer, que quizás podría haberlo hecho en mi propia fase principal, para que no se diese la vuelta a esta, y haber jugado hechizo para que no se hiciese de noche, disidente yoteano, siempre que un artefacto entra al campo de la fauna, esta Mirel es un problema, vamos a ver si el rival no tiene ningún tipo de truco, todavía no habríamos perdido, pero tiene que ocurrir que no tenga ningún tipo de truco, madre mía, no sabe, veis, el mazo del rival, verde-blanca, no parece muy bueno el mazo, de soldados, no es de soldados, porque esto no es un soldado, una verde-blanca, oh no, claro, tenemos que hacer así, bueno, pero protegemos las dos criaturas, protegemos, vemos que no tenga ningún tipo de truco, eh, ¿por qué no me ha dejado lanzar los hechizos? ¿por qué no? ¿hay algún? la propia, es la propia principal habilidad de Mirel, me había olvidado de ella, la propia principal habilidad de Mirel, es que los oponentes no pueden lanzar hechizos en tu turno, así que estábamos perdidos, aunque no hubiese bloqueado, estábamos perdidos igualmente, o sea, bloquease como bloquease, el rival ya dos ganados, o sea, tenía ya cuatro criaturas en mesa, es claro, me estaba centrando en que Mirel ponía tokens, y me había olvidado que la propia habilidad de Mirel, que es una habilidad muy importante, efectivamente, y que está pasando aquí, ¿por qué no me deja lanzar los hechizos? bueno, era terrible nuestra mano, no podíamos hacer nada, bueno, vamos a por la siguiente partida, nos podríamos haber descartado criatura, y haber buscado el elfo, que daba más uno, más uno de mis elfos, ¿vale? el rival atacaba, nos atacaba con todo, no podíamos bloquear de una forma eficiente, y estábamos perdidos, hiciésemos lo que hicimos, me había olvidado de la habilidad de Mirel, claro, ¿vale? otra mano bastante buena, esta sí que nos puede dar bastante juego, vamos a hacer protector de citanol de primer turno, el rival juega una azul roja, y creo que es obligatorio empezar con los saludadores de la gala, vale, no juega nada más, tampoco nos mata la criatura, lo cual me llama la atención, y vamos a empezar con los saludadores de la gala, que les vamos a sacar partido cuando estén en mesa lo antes posible, vale, no nos los contraré esta, podríamos haber atacado primero, por si nos mataba el protector de citanol para baiteárselo, y que quedasen vivo los saludadores de la gala, pero mira, pues parece que van a quedar vivo las dos criaturas, y tira, wow, ¿y esto? yo si hubiese sido él, habría bloqueado, ¿eh? cuando el centígrado del cefiro entre el campo de batalla, regresa hasta otra, hasta una, otra criatura objetivo que controla es a la mano de su propietario, si era un soldado, le pones un contador más uno, más uno, vale, es un soldado azul, y nos encanta con la maldición de la hospitalidad, las criaturas que estén atacando al jugador encantado, tienen la habilidad de arrollar, vale, o sea, esto tiene arrollar, ¿no? y siempre, vale, nos ha quitado la carta del top a nosotros, y él la puede jugar, ¿no? vale, ventaja de cartas, bueno, pues no son buenas noticias, no son buenas noticias, desde luego, tampoco son las peores, yo creo que podríamos pasar de buena, y hacer doble portavoz este turno, sería más inteligente, sí, vamos a ponerle contador más uno, más uno a los saludadores de la gala, y con el maná de esto, girando esta otra criatura, aunque a la que acabamos de jugar, la puedes girar para pagar la habilidad de esto, jugamos otro más de estos, y ponemos ficha de tesoro, y el siguiente turno hacemos ya Vivien, y ojo, una Vivien así, tan prontito, tampoco está nada mal, pegamos de dos, y tenemos tres, cuatro, cinco y seis, vale, tenemos seis de maná garantizados, aunque no robásemos tierra, para hacer Vivien, y con esa Vivien, podríamos hacer el más dos, sacrificando una criatura, o el menos uno, el cuatro, ojo, el rinoceronte, cuatro, cuatro no está mal, y luego el más uno, posiblemente pongamos el rinoceronte, también es de todas sus criaturas vuelan, hemos robado tierra, de acuerdo, esto funciona cuando otra criatura entre en juego bajo tu control, será por maná, el maná la verdad es que nos llega, creo que voy a querer sacrificar la ficha de tesoro, para no girar nuestras criaturas de forma innecesaria, también tenemos esto para proteger, que no hace demasiada falta, vamos a sacar maná verde de aquí, y creo, creo que va a ser más divertido, el más dos, podemos sacrificar el protector de Citanul, podemos sacrificar el protector de Citanul, claro, no lo había pensado, para buscar, para ponernos en mesa, no saludadores de la gala, que tampoco estaría mal, sino visionaria, coronar borea, ¿verdad? por la ventaja de cartas, y además porque nuestras criaturas crecen, vamos a darle otro contador, más uno, más uno, los odores de la gala, y bien podríamos empezar a querer ganar vidas, pero no lo vamos a hacer, atacamos con esto nada más, y ya está, con el 4-4, vale, pues la partida pinta bastante bien, a nuestro favor ahora mismo, seis contadores, o sea, matar a Vivian le va a costar bastante, y si tiene suficiente daño, vale, nos ataca a nosotros, porque ve que no puede matar a esta Vivian, y ahora haremos seguramente muchísima ventaja de cartas para nosotros, mira, él también está obteniendo ventaja de cartas, le ha salido una visionaria, corona arbórea, ya nos ha jugado a dos bosques nuestros, ¿no? y ahora la visionaria, mucha ventaja de cartas, la verdad es que mola lo que está haciendo, pero bueno, en cuanto a vidas, tampoco vamos tan sobrados, hay que empezar a ganar vidas con los saludadores, uh, ¿veis? pegada ya de seis volando, no tenemos nada con alcance, tierra de turno, vale, vamos a jugar tierra de turno, y vamos a hacer el más uno, a ver qué sale, ¿no? a ver cuántas criaturas nos salen de ahí, esto también da alcance, por cierto, el obsequio de Gaia, bueno, dos criaturillas, no está mal, no está mal, dos criaturas, vamos a jugar el protector de Citanul, así para comenzar, como el que no quiere la cosa, ¿queremos pagar un mana verde? no, no quiero, no quiero, no quiero, con la visionaria esta, queremos, voy a seguir poniendo contador más uno, más uno primero, sobre los salvadores de la gala, simplemente, antes de atacar, quiero jugar otra criaturilla más, que va a ser esta, y no, no mira, si podríamos pagar al menos una vez, porque tenemos dos manas de aquí, y otro más de aquí, tendríamos tres disponibles, con lo cual, robar una carta, nos lo podemos permitir, mira, lo hemos pagado, nos ha dado otra tierra más, no pasa nada, ojo las vidas, vamos a ganar vidas, y yo diría que podemos, nos podemos permitir, un pequeño ataque, ¿verdad? Atacamos de cinco, podríamos incluso proteger, nuestros saludadores de la gala, si el rival decide hacer un bloqueo múltiple ahí, ¿no? Vale, parece que bloquea únicamente con una criatura, esto da a rollar, lo cual es relevante, es interesante, pero no nos corre tanta prisa, ¿no? Así que, bien, tenemos la situación más o menos controlada, cuidadito, porque su mazo es azul-rojo, nosotros podríamos hacer el obsequio este, y quién sabe, quizás el rival en respuesta, matarnos la criatura, o algo así, ¿vale? siete contadores, ni más ni menos, tiene ya esta vivienda, podríamos sacrificar la carta de coste uno, y buscarnos otra visionaria coronar borea, y hacer que nuestras criaturas caezcan un poquito más, pero tengo la sensación de que si no empezamos a pensar en bloquear, vamos a perder la partida, vale, juega esto en su pase principal, tiene tres manas enderezados disponibles, también es cierto que con las visitas que podemos ganar con los saludadores, vamos a ir bastante sobrados, pero voy a arriesgarme, vamos a hacer un obsequio de la vida, se sube a la mano, el centinela, no sé muy bien el porqué, o sea, no saca ningún tipo de ventaja de ello, y lo rejuega, ¿vale? que no hace nada, ¿vale? y vamos a intentar el bloqueo, ¿eh? por ejemplo, cualquier oficial, el zap, ha robado carta, por cierto, antes con el oficial de, oh, ataca con toda vivienda, dos y los cuatro y los seis, ni siquiera la mata, como ni siquiera la mata, me vale, es que no voy ni a bloquear, deberíamos haber gastado el mana para aprovecharlo, que tampoco el mana es infinito, pues quizás deberíamos haberlo aprovechado, vale, nos vuelve a encantar con la movida esa, que básicamente es una carta poco útil, esa es típica carta de mazo del suscriptor, vamos a tratar de hacer más uno por aquí, podríamos haber hecho el más dos, sacrificando el protector de este anul, pero mira, es que me ha robado otra, uy, atacar el festival, vale, yo creo, creo que va a ser mejor comenzar directamente, con los segundos saludadores de la gala, no voy a pagar, no voy a pagar mana, porque el mana lo quiero usar para otras cosas, más uno, más uno, no voy a pagar, no voy a pagar, porque nos sobran, nos sobran las cartas en manos, allá es que nos sobran, cuatro y dos, seis y tres, nueve, diez, casi tenemos, bueno, el siguiente turno vamos a hacer atacar para el festival seguro, atacar el festival, otro más uno, más uno a todas las criaturas, vamos a ganar dos vidas con esta, y con el contador, más uno, más uno a la otra, vale, y tenemos mana de sobra todavía para jugar más cartas, realmente, ¿no? esta buena, podría valernos también, la voy a jugar ya, ¿por qué no? no pagamos, no pagamos, tenemos todavía otra criatura más en mano para poder jugar el siguiente turno, para la ventaja de cartas, ficha de tesoro, ganamos dos vidas, volvemos a subir a dieciocho, a lo mejor el rival debería empezar a plantearse el tema de rendirse, y podemos hacer un ataque majete con dieciocho vidas, me da igual que me mate ya, la vi bien con tal como está la partida, el tres, cinco tiene que bloquearlo con muchas cosas, y el tres, tres lo tengo que dejar enderezado, porque necesitamos el mana, fíjate, claro, necesitamos el mana, vamos a atacar solamente con el siete, siete, el cual el rival puede bloquear fácilmente con algún toque en uno, uno, y ya el siguiente turno yo creo que ya sí, podría ser ya el definitivo, vale, aquí cabe la posibilidad, por cierto, de que el siguiente turno el rival intente atacar con una sola criatura vivian, y podremos bloquearla, con una voladora, bueno, posiblemente el siguiente turno, venga, el turno definitivo, sabéis, a este mazo le faltan muchas cosas, le faltan alguna forma de dar a arrollar a todas tus criaturas, porque claro, él tiene muchos bloqueadores, yo muchos atacantes, pero tampoco podemos pasar, le voy a dar, espérate, claro, este se giraría, le daré el más uno, más uno, ataca, ¿con qué? a mí, a mí, a mí, y con una criaturilla, vamos a hacérselo, vamos a hacerlo sobre buena, lo hacemos sobre buena, ¿de acuerdo? porque si me la matase, tampoco sería el fin del mundo, porque tenemos otra en mano, así que bloqueamos a la que está atacando a Vivian, y así la conservamos viva, y ahora yo creo que ya sí, vamos a hacer un ataque casi definitivo a él, ¿no? hacemos atacar el festival, voy a hacer el más dos de Vivian, ¿vale? roba a ver si encuentra una respuesta a nuestra jugada, alcance a roya anti-maleficio indestructible, o sea, tendría que haberlo hecho en respuesta, por si podía encontrar algo para subirnos a la mano buena o algo, pero ya no puedo, porque ya tiene anti-maleficio, así que quizás ahí el rival ha metido un poquito la pata, vale, nos deja bloquear, bloqueamos a la que está atacando a Vivian, nos comemos 7 de daño y bajamos a 11, vale, ahí estamos, y ahora sí, este turno vamos a atacar ya con todo el tiene, la verdad es que tiene 5 bloqueadores y un montón de ventaja de cartas, fíjate todo lo que nos ha quitado, madre mía, unos, es verdad, saludadores, pues no quedan más saludadores en el mazo prácticamente, que yo los quería, mira, pues yo quería esta carta, nos la ha quitado, los juega evidentemente, porque puede ganar vidas con ello, también jugó una visionaria antes, estaba por ahí, dado mana verde para robar, hay que locura de partida, que nos está jugando todas nuestras propias cartas, por cierto, nos está dequeando también, al mazo le quedan 24 cartas, nada más, no, nos mató a vivir, bueno, ya no era tan importante, pero la quería usar para, para buscarme otra visionaria carbonar, corona arbórea, madre mía, como me cuesta decirlo, de tierra de turno, pagamos mana verde de aquí, que quiero tener todas mis criaturas enderezadas a ser posible, y jugamos a atacar el festival, han salido cuatro bosques, no me lo puedo creer, increíble, qué mala suerte, han salido cuatro bosques, vale, con dos manás de aquí, vamos a jugar a esa chamán de la fauna, podemos robar un par de cartitas, al menos una, yo creo que sí, vamos a ver qué es lo que sale, otra chamán de la fauna, no voy a pagar más, porque quiero el mana, para poder jugar otra criatura más desde la mano, que en este caso, solamente sea la chamán de la fauna, vale, y entonces, ganar dos viditas, parece que está bien, ganar dos viditas, no, pues esta a lo mejor se lleva un contador más uno más uno, bueno, da igual, porque vamos a poner a los contadores también, las fichas de tesoro no creo que las vayamos a necesitar, así que vamos con una segunda chamán de la fauna, y ojo, porque, voy a pagar para robar, no, 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 no vamos a pagar para robar, porque necesitamos tener los bloqueadores al menos vivos, alguno vivo para bloquear todo lo que él tiene, por si nos ataca con todo después, contador más uno más uno, contador más uno más uno, bien, y como mínimo, es que el problema de atacar, vamos a atacar al menos con tres criaturas, vale, y con las visionarias, no, lógicamente, las guardamos para bloquear, uf, como se nos ha complicado esta partida, estas típicas partidas de mazo del suscriptor, en las que las mesas, se llenan de criaturas por todas partes, quién le iba a decir, que al final, la maldición de la hospitalidad, nos iba a suponer un problema, yo la he menospreciado bastante, y sabéis que es lo que pasa, la razón por la que no ganamos esta partida, es porque no hay ninguno, porque las criaturas que llevamos en el mazo, que es lo que decía antes, no ganan, es decir, no hay ninguna criatura de este mazo, que digas, es una win condition, puede ganar la partida, ninguna crece demasiado, ninguna arroya, los tokens 1-1, que está poniendo con los oficiales del tiro celeste, esos son los que nos están volviendo loquísimos, son los que realmente más problemas nos están causando, y ahora ya encima, con saludadores ganando vidas, y robando cartas con la visionaria, bueno, pocos hechizos de elfo va a lanzar, bueno, sí, va a lanzar hechizos de elfo, porque nos los va a quitar con las maldiciones, ese nos va a ganar por dequeo, como sigamos así, vale, vamos a activar una chamán, para buscarnos otra visionaria con una árborea, nos volvimos por mazo, nos quedan 15 cartas en el mazo, no, 14, y juega elfos, qué rabia, ahora vamos a rendirnos, que yo creo que ya no podemos ganar, y al final la partida simplemente se alarga sin más, vamos a jugar una partida más, hay que celebrar la vuelta del mazo del suscriptor, así que vamos a hacer lo mejor posible, por cierto, tengo puesto el texto ese ahí, que bien lo podría haber quitado hace un rato, del medio de la pantalla, que no me había dado cuenta de que estaba por ahí arriba, y seguro que estaba molestando, venga, última partida, vamos a intentarlo en la última partida, a ver si sale bien, mazo delfo, súper decepcionante, muy malo, muy malo, yo diría que incluso peor de lo que me esperaba, no me esperaba nada de él, pero como que no tiene nada que digas, oh, estos son los elfos, te meto 8 elfos en mesa y pegan de 50, no, ni 8 elfos, ni pegar de 50, ni nada, esta mano es bastante mala, porque los odores dependen de las criaturas, y ni siquiera tenemos criaturas en mano, tenemos una criatura en mano, así que vamos a hacer mulligan, y esta mano es un poquito mejor que la anterior, tampoco es que sea la bomba, pero bueno, al menos tiene criaturas, ¿no? El rival sale con una tierra verde-azul, con esto habríamos ganado la partida anterior, por cierto, habríamos podido atacar con todo libremente, con un mandato de Itania, y fijaos que hemos visto más de medio mazo, y no llegó a salir, una pena, vale, verde-blanca-azul, espero que no esté llena de counters, va a ser muy pesado como esté lleno de counters, voy a empezar con los saluderos de la gala, a ver si nos los contraré esta, vale, no nos contraré esta, matarlos, es poco probable que lo mate una verde-blanca-azul, pero podría ser, pues sí, mira, con ausencia fatídica, no han durado mucho en mesa, también, otra cosa, es importante tener un poquito de suerte con esto, y que no nos enfrentemos a demasiados mazos de control, o mazos de meta, mazos de meta-juego, vale, dos ausencias fatídicas, bueno, pues vale, al menos es ventaja de cartas para nosotros, él pierde una carta y nosotros no, se ha quedado atascado en tres tierras, vamos a hacer la visionaria corona arbórea, en lugar de robar, robar era un poco arriesgado, porque es muy probable que no te salga la tierra, el rival se ha quedado atascado, son buenas noticias, vale, voy a lanzar esto antes de nada, y a robar, porque por ventaja de cartas, puede que podamos ganar esta partida, vale, perfecto, qué pena que tengas que descartarte criatura, si se pudiese descartar cualquier cosa, me estaría descartando a los atacar el festival, vale, ya sé qué mazo es, es un mazo band de prototipo, de blink, es decir, de sacar y meter criaturas del juego, entonces saca esta criatura del juego, y vuelve ya como un 3-3 que daño dos veces, ese mazo tengo ganas de traerlo, lo traeré en breve al canal, no tardaré mucho en traerlo, vale, comenzamos, espérate, podríamos buscarnos todas las visionarias corona arbóreas del mazo, ¿verdad? parece razonable, así que me voy a quitar la otra chamana, que no la necesitamos, para buscarnos, a lo mejor esto mola, yo voy a por estas ya, ventaja de cartas, pura y dura, y más poder y poder, lo jugamos, robamos carta otra vez, ventaja de cartas absurda, la verdad, y este ya no robamos, no robamos, y no voy a atacar, porque tiene que dañar dos veces, entonces nos bloquea y nos mata, también se muere la suya, pero quiero conservar, vale, ahí está el bajel, si lo tripula, al atacar, exilia cada carta que lo tripuló, y vuelve al juego al final del turno, vuelve esto ya como un 3-3, entonces, vale, tierra de turno, le damos más 2, más 2 a todas nuestras criaturas, y atacamos, y no nos complicamos, creo que no nos vamos a complicar, vale, vamos a dar, más 2, más 2 a todas nuestras criaturas, y, dos tierras más, oye, dos tierras también podría molar, pero crear dos tokens, dos dos que entran también como 4, vamos a intentar ganar el siguiente turno, vale, este turno, ponemos dos tokens, ponemos más 2, más 2 a todas nuestras criaturas, de hecho es daño letal, tiene que chum bloquear, con el triad, bueno, puede tripular, y bloquear con la cosa esa, pero decir que suicidarse el rival, vale, obviamente, hemos dado la partida con un ataque muy bestia, pero también es cierto que es que el mazo no ha hecho, el mazo del rival prácticamente no ha hecho nada, entonces, bueno, pues ha salido una victoria, pero no ha sido, no ha sido una grandísima partida, como decía antes, en la partida anterior con esta carta, con mandato de titania, habríamos ganado, por eso es una carta importante en este mazo, no es que sea buenísima, es un coste muy alto para lo que hace, pero funciona relativamente bien, y también se echan en falta para este mazo algo de arrollar, o cosas del estilo, y no se puede mejorar, y diría, pues como lo mejorarías, no, es que no se puede mejorar, ¿sabéis por qué? porque no hay elfos en estándar, hay muy poquitos elfos, de hecho este mazo lleva ya, todos los elfos mínimamente decentes, ya están en este mazo, hay algunos elfos más, pero es que son malísimos, no merecen nada la pena, pero vuestros correos electrónicos a magicblock.tk, arroba gmail, como siempre, me gusta, una sub, se agradece un montonazo, compartir el vídeo también, si le dios a la campanita, además, YouTube os notificará cuando suba un nuevo vídeo, que es todos los días, así que no hace falta preocuparse mucho por eso, y los comentarios debajo del vídeo sobre, qué os parece el tema nuevo del mazo del suscriptor, estaré atento, muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!